En el Sino, el trabajo principal, sentimos que es contribuir al discernimiento de los signos de los tiempos para responder las llamadas del Espíritu en el cambio de época que vive la humanidad. Estamos aquí para construir esta iglesia. Los jóvenes no quieren ser un problema, sino para hacer parte de la solución de los problemas de esta iglesia. Me preguntan cómo la iglesia trabaja para dar herramientas a quienes salimos un poco al mundo y día a día nos enfrentamos a que te cuestionan tu pie.